Quiero iniciar aclarando que esto no es un super análisis, esto no está aquí bien diseñado y bien al detalle de cómo son las cosas y todo, no. Estas son simplemente las impresiones que a mí me quedaron después de leer el manga de Steel Ballron. Sinceramente no me puse a analizarlo profundamente porque primero quiero hacer un vídeo de mis impresiones y después regresaré y voy a hacer un análisis profundo de cada partecita y ahí hablaré con más argumentos. Estas solo son impresiones, lo repito. Dejando esto bastante claro, entonces me gustaría iniciar hablando de la carrera en sí, del inicio, de cómo se desarrolló todo. Y sinceramente el desarrollo de esta parte yo siento que es un desarrollo no malo. No creo que es una carrera o un desarrollo de la trama mala, pero tampoco creo que es una gran locura. Tampoco creo que es aquí, uff, espectacular todo lo que pasó, cómo se desarrolló la trama de inicio a casi el final. Y cuando yo hablo del desarrollo, estoy hablando de lo que pasó desde el inicio hasta antes de llegar al arco final. Quiero que quede bien claro que cuando hablo del desarrollo de la trama, hablo de todo excepto el arco de Valentine, el arco último donde vemos al presidente. De ese no estoy hablando, estoy hablando del inicio hasta antes de llegar a eso. Ok, espero que eso esté bien claro. Entonces, este arco de desarrollo, la verdad es que mucha gente me lo pintaba como que era, uff, exagerado, como que era escrito por Dios, que sí sale Dios aquí o Jesús, pero la verdad es que este arco a mí me ha gustado, me ha entretenido sinceramente, pero no me pareció la gran cosa, no me pareció a mí que yo hubiese dicho, uff, qué increíble, que fuera de serie. Sí, está bueno, pero creo que hay otras partes de JoJo que a mi opinión se me hacen mejores en el desarrollo. Y entiendo también que esto sea subjetivo, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho más el desarrollo de la trama de Stone Ocean o de Golden Wind, me gustó mucho más que el desarrollo de Steele Ballron. Y sí, yo sé que va a venir aquí el purista de Steele Ballron a decir que yo no sé cómo analizar, y que yo no sé qué es una obra maestra, y que yo no entiendo la literatura. Sí, sí, ya entiendo que aquí me van a venir a decir que yo estoy muy por debajo del coeficiente bueno, pueden decirme lo que sea, pero yo también cuando hablo de lo bueno que es, también tengo en consideración qué tan entretenido es, porque mucha gente me habla de qué tan bueno es, pero creo que la parte de entretenerte tiene que ser muy importante. Y por ejemplo, en entretener, puro puro entretener, para mí el que se me hace más interesante de todas las partes, en el desarrollo, en la parte de desarrollo solamente, es Stone Ocean. A mí se me hace que Stone Ocean, la parte de desarrollo, cuando vemos a Puchi, cuando estamos viendo todo eso, cuando estamos viendo que Puchi y Dio estaban hablando, y cómo Dio le contó muchas cosas a Puchi, y que tenía que llegar al cielo, y todo esto, a mí se me hizo muy entretenido, y sinceramente me gustó demasiado, demasiado. Hay otras partes que a lo mejor tienen villanos más poderosos en el tema de desarrollo, o villanos más complicados, o tienes que pensarle más, sí. Pero la parte de desarrollo, Steel Ballron no me parece la mejor, lo vuelvo a decir. Y lo voy a repetir otra vez, cuando yo digo desarrollo, hablo de todo, menos el arco final. Por ejemplo, el desarrollo de la parte 3, yo estoy hablando de todo el viaje que hicieron, antes de empezar a pelear con Dio. Así en todas las partes, estoy simplemente hablando de qué hicieron, qué tuvieron que llegar a hacer, antes de llegar a pelear con el villano final. Así que esto del desarrollo de la carrera, a mí se me hace bastante bueno y bastante entretenido, pero sinceramente, hay mejores, hay mejores. Y recalco esto, y quiero ir recalcando, cuando me parece que Steel Ballron es mejor o es peor, por el hecho de que antes de que yo me empezara a leer Steel Ballron, la gente me pintaba Steel Ballron como si fuera la octava maravilla del mundo, me pintaba Steel Ballron como que yo iba a empezar a leer este manga y me iba a cambiar la vida. Y bueno, está bueno, pero tampoco nos pasemos tanto, que la gente como los hypea, como dice que es lo mejor de lo mejor de todo yo-yo, puede ser en algunas partes, pero la parte completa para mí, sinceramente, creo que Steel Ballron está sobrevalorado. Está sobrevalorado en unas partes, no creo que sea lo mejor, creo que es muy bueno, pero el mejor es difícil, yo creo que se tiene que debatir. También tomando en consideración que yo no me he leído la parte 8, no me he leído Yo-Yo León, creo que se llama, no estoy seguro, pero la parte 8 no me la he leído. Y entonces quiero hablar de algo de lo que Steel Ballron sí creo que es el mejor. Creo que Steel Ballron tiene al mejor Yo-Yo Bro, creo que Chairo es el mejor Yo-Yo Bro de todos, creo que no se le compara a nadie, nadie, ni Bucciarati, ni Paul Nareff, absolutamente nadie. Creo que Chairo, sinceramente, es el mejor Yo-Yo Bro de toda la franquicia que yo he leído, por lo menos. Me parece que Chairo es espectacular, sinceramente me gusta Chairo, me parece que la historia que tiene de que está ganando esa carrera, de que quiere ganar esa carrera, es por salvar a un niño, a mí me gusta. Me gusta, me gusta que sea tan noble y me gusta su historia de cómo él tenía que ejecutar a personas y dijo, no, yo no quiero ejecutar a este niño, yo no lo quiero ejecutar y quiero hacer algo para salvarlo. Y fue a hacer esa carrera para salvar al niño y está haciendo todo por un niño que todos saben que es inocente y que, literalmente, él, aunque sepa eso, simplemente lo podría matar y decir, ¿sabes qué? lo mato y no me tengo que esforzar tanto. Pero no, Chairo está haciendo la carrera más larga de la vida entera por salvar a un niño, por seguir sus valores y es algo que a mí me gusta y me parece bastante noble y me parece que cuando yo leí eso, cuando yo leí eso, yo dije, quiero que Chairo gane. Ya entiendo por qué quiere ganar tanto, quiero que este vato gane. Cuando leí la historia, quería que ganara Chairo 100%, ya no me importaba a Johnny, ya quería que Chairo ganaba. Y hablando de Johnny, Johnny me parece bueno, me parece bastante bueno Johnny. Pero sinceramente, no sé qué le faltó, no sé si el hecho de que Jairo tenga demasiada personalidad, de que Jairo sea tan buena, opacó un poco a Johnny. Pero Johnny no me pareció el protagonista. Si yo tuviera que decir que fue el protagonista, esta vez no fue un yo-yo, yo creo que fue Jairo esta vez. Porque para mí, cuando Jairo estaba vivo, cuando Jairo estuvo vivo, el protagonismo para Jairo era 55 y el de Johnny era 45. Johnny no me terminaba de convencer como protagonista. No porque no fuera tan bueno y no tuviera una historia así interesante, que sí me gustó su historia. Sino por el hecho de que en casi toda la historia, Johnny era bastante más débil que Jairo. Y además de ser más débil, también le pasaba que Jairo era demasiado, demasiado más inteligente que Johnny. Y Jairo tenía mucha más sabiduría que Johnny. Así que prácticamente Jairo lo superaba en todo. Le superaba en carisma, en mejor diseño, en más poderoso, en casi todo, en sabiduría. Lo superaba en prácticamente todos los aspectos. Y pues cuando yo lo miraba a los dos, yo miraba a Jairo como el maestro y a Johnny como el estudiante. Y pues sí, claro que no tiene nada de malo esto, no tiene absolutamente nada de malo. Pero el hecho es que el Jojo Bro era más importante que el Jojo en casi el 80-90% de todo el manga. Lo cual, lo repito, no está malo, no está malo. Pero el supuesto protagonista no fue 100% protagonista en toda la escena. Es decir, como por ejemplo, Jolín fue protagonista en 80-90% del tiempo. O Jotaro en la parte 3 fue 70-65% protagonista de toda la serie. Y así sucesivamente. Cada Jojo ha tenido su parte y él ha sido el protagonista casi todo el tiempo. Pero en esta parte fue un poco diferente. Y para mí no está malo, pero creo que sí quedó a deber Johnny. Y bueno, a lo mejor un purista de Steel Ballron me va a venir a decir que eso es lo bueno de este manga. Que el Jojo no es el protagonista. Y que eso le da un valor intrínseco y que eso lo hace demasiado bueno. Me puedes decir muchas cosas y te las puedo valer sinceramente. Creo que los argumentos aquí son subjetivos. Pero, no sé, a mí yo siento que el protagonista quedó de ver un poco. Como que le faltó un poco más. Como que le faltó ese pedazo, ese paso que tú dices. Ah, aquí está el protagonista. Creo que se dividieron bastante bien los roles. Pero al final no me quedé con el sabor de Jairo es el protagonista o Johnny es el protagonista. Los dos eran protagonistas. Y eso está bueno o está mal o bueno, depende a quién le preguntes. A mí me gustó, pero no me pareció lo mejor. No me pareció aquí que tú digas, wow, qué sorprendente, qué ingenio. Pues la verdad no. Otra cosa, hablando de tener dos protagonistas al mismo tiempo. La cantidad de personajes se me hizo bastante limitada esta vez. Creo que esta es la parte de Jojo donde yo siento que el cast de personajes, enemigos. Todos, enemigos, aliados, el villano final. Fue el más limitado de todos en cantidad. Creo que la cantidad fue bastante baja. La verdad no sé cuántos fue porque, lo vuelvo a repetir, esto no es un análisis profundo. Este es unas primeras impresiones. Pero la cantidad de personajes se me hizo bastante poca. Y no está mal. Pero por ejemplo, algo que se me hacía bastante mal o algo que no me gustaba. Es que Happens, Happens, llegaba justamente cuando Johnny y Jairo necesitaban ayuda. Cuando necesitaban recuperarse. Y Happens sacaba su spray, se los echaba, lo salvaba y después se iba. Es como, es demasiado conveniente que esta tipa, que no es amigo de ellos, viene, lo salva, les cura todas las heridas y se va y no dice nada. Y esto pasó como dos, tres o cuatro veces. La primera vez se me hizo que estuvo bien. Pero después se me hizo como, no sé, demasiado conveniente. Yo lo miraba y decía, no, muy, muy conveniente. Otra cosa diferente hubiese sido si ella se hubiese unido al grupo y ella estuviese ayudando a los dos. A Johnny y a Jairo. Y ahora tendríamos a Happens. Yeah, Happens, Happens. Si ella se hubiese unido al grupo, me hubiera parecido fantástico. Sinceramente, me hubiese parecido que es una gran adición porque siempre tiene que existir alguien en un grupo que los cure, como en muchas partes de YoYo. Y me hubiese parecido, bueno, lo vuelvo a repetir, pero ella no era amigo de ellos. Ella no era amigo. Ella era una semi-aliada porque no era ni aliada. Ella quería robar el cuerpo también. Así que esto me pareció demasiado conveniente y hay otras cosas que no me gustan para nada. Pero una de las cosas que me gustó bastante fue la idea de que en esta parte los yo-yos, o Johnny el yo-yo, tenía que encontrar las partes de Jesucristo. A mí esto sí se me hizo bastante ingenioso. Y sí se me hizo de que, no mames, esto va a estar espectacular, esto va a tener una historia bastante chingona. Y me decepcionó. Yo esperaba, sinceramente, que Jesús, Dios, como le quieras decir, la verdad que yo no tengo ni idea, esperaba que nos dieran una historia así súper completa y que nos dieran algo así espectacular. Pero no, en todo el manga simplemente nos dijeron que él murió y que revivió y que ya, eso es todo. Con esto yo puedo concluir que a lo mejor simplemente nos estaban diciendo, oh, el Jesús de esta línea, el Jesús de este manga es el mismo Jesús de la iglesia católica. A lo mejor podemos concluir eso, pero a mí me hubiese gustado que Araki le hubiese dado algo más de profundidad en su manga y que le hubiese dado un poco de diferencia. No porque yo soy un purista de la religión católica, porque ni me interesa la religión, pero creo que se fue con algo bastante simple en este tema. Cuando el cuerpo de Jesucristo fue lo más importante de toda esta parte y no le dio prácticamente nada de explicación en el manga, simplemente nos dijo, Asuman que la historia del Jesucristo de este manga es la historia de la iglesia católica, pero hay muchas religiones, hay muchas y muchas de estas religiones no van a creer la misma historia que los católicos. Ellos van a tener diferentes dioses, van a tener sus cosas diferentes, así que por ejemplo, si alguien de, no sé, de China ve este manga, pues no va a saber cuál es la historia de Jesucristo. Se va a quedar como, qué pedo, o sea, solo se levantó a los tres días y ya, y bueno, la verdad que no sé ni qué religión tienen en China o qué religión tienen los árabes. Y yo lo digo porque yo no sé cuál es la religión, cuál es la historia de la religión de los árabes, por ejemplo. Yo sé que creen en Alá, creo que se dice Alá, pero yo no sé cuál es la historia, si es la misma de Jesús, o si en China es lo mismo, o si en India es lo mismo. O sea, a lo mejor ellos tienen religiones completamente diferentes y creen en Dios completamente diferente y tienen una historia completamente diferente, pero hará que asumen que todos van a conocer la iglesia católica y su historia. Creo que aquí quedó por deber. La historia de Jesucristo tuvo que ser mucho, pero mucho mejor explicada, si es que en el manga no se explica, simplemente dice que revivió a los tres días, punto. Creo que a Araki le faltó aquí, tuvo que explicarlo, tuvo que haber explicado algo, aunque sea un poquito más, no sé, pero sí le faltó, le faltó bastante información. No te pido que me hubiese resumido la Biblia entera, pero sí alguna parte, sí, sí, mostrame algo, contame cosas, no simplemente vamos a asumir que es el de la iglesia católica. Bueno, después de dar mis impresiones del desarrollo de Steel Baldrón, creo que es buen momento de empezar a hablar del arco del presidente, del arco de D4C, del arco de Dory Deeds, Don Dyrchip, que este arco es uno de los mejores de todo, Jojo. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, yo sé que al inicio dije que estaba sobrevalorada y a lo mejor mucha gente se salió y dijo, qué pendejo, no sabe nada, pero ahora hablemos de lo bueno, hablemos de Dory Deeds, Don Dyrchip, o le voy a decir D4, simplemente le voy a decir D4 a todo este arco. Bueno, tengo que empezar diciendo que al inicio me dejó loquísimo, pero loquísimo con el tema de quién le disparó a Yoni, la verdad que no estaba entendiendo nada y ahora mismo no estoy ni seguro si le entendí. Les voy a decir lo que yo creo que es la explicación de D4, que es cómo funciona. Yo creo que este vato, que este stand, puede hacer que universos paralelos, universos similares estén en el mismo, a la misma vez. ¿Qué? ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Mi explicación es que tenemos universo A, B, C y D. Bueno, B, C y D pueden existir adentro del A y todos los universos paralelos pueden ocurrir al mismo tiempo. Esto creo que es como funciona, para mí así funciona y para mí esta es la lógica que tiene. Por eso a Yoni le disparó tanto Dio como Wakapiko, Wakapika y el presidente, los tres le dispararon al mismo tiempo. Los tres le dispararon al mismo tiempo, o eso es lo que yo tengo entendido y me parece que eso es lo que dicen en el manga. Lo vuelvo a repetir, son primeras impresiones. Este stand se me hace el más, más complicado, más raro, más horrible de toda la historia de Yoyo. Se me hace que no tiene ni sentido. ¿Qué chingados es esta mierda? Sinceramente, cuando mostraron el stand por primera vez, me dejó loquísimo. No sabía qué pensar, no sabía si pensar que esto estaba demasiado roto o... La verdad es que no sé. Y esto de estar roto, creo que se me quedó en la cabeza para siempre. Y algo que no me gustó es que este stand exactamente en todo Steel Ball Run solo podía ser destruido, solo podía ser vencido por Yoni y Jairo. Porque lo que pasaba que para poder golpear a Deathboard, tenían que tirar algo con una gravedad infinita para poder golpearlo. Y los únicos dos que podían hacer esto eran Yoni y Jairo. Demasiado, 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 demasiado conveniente. Sinceramente, esto no me gustó. Me pareció que fue exageradamente conveniente que los protagonistas fueran los únicos que le podían ganar a Valentine. Me parece que Valentine también tiene cosas muy, muy raras. Primero, su stand es súper poderoso, sí. Pero quiero regresar un poquito y hablar de... ¿Qué chingados pasó con el cuerpo de Valentine? ¿Por qué primero aquí era un glotón, estaba gordísimo y de un manga a otro se puso súper mamado, súper flaco, súper chingón? No entendí. Sinceramente, no entendí. Y a lo mejor alguien, por favor, ayúdeme en los comentarios y dígame. Ey, estás pendejo. Esto lo explicaron en el manga tal. Pero la verdad que me parece que nunca lo explicaron. O no sé si fue por el hecho de las partes de Jesucristo. Lo cual no tendría sentido porque literalmente hay otras personas que también se metieron partes de Jesucristo y no les pasó nada. No se pusieron gordos, no cambiaron la forma de su cuerpo. Así que aquí no lo entiendo. Aquí la verdad que me dejó con muchas dudas porque estaba gordísimo y después pasó a estar mamado. Y si esto lo hizo sabiendo de que primero estaba gordo y después se puso mamado, ¿cómo por qué chingado estaba gordo al inicio? ¿Cuál era la ventaja de estar gordo al inicio? Si literalmente todos sabían que él era el presidente. No es como que alguien lo miraba y dijera, oh, ¿quién es él? No lo conozco. No, literalmente todos sabían que era el presidente desde el inicio. Yo pensaba que a lo mejor lo estaba haciendo o que lo había hecho por el hecho de esconderse. Pero me recordé desde el inicio, desde las primeras páginas, todos sabían que él era el presidente. Así que esto nunca le encontré lógica. Porque al inicio estaba gordo y después como a la mitad del manga se pone mamado, súper chingón, súper con todo de un manga para otro. No, no le encontré lógica. Para mí esto no tuvo lógica y me gustaría que me explicaran. A lo mejor la explicación simple es que él estaba gordo en este universo y cambió a un universo donde él estaba mamado y cambió de cuerpo y así se puso mamado. Creo que esa es la explicación, pero igual lo vuelvo a preguntar, ¿por qué chingados no hizo eso antes? Digo, no es como que estar gordo así como estaba él. No creo que sea algo que dijera, wow, me gusta estar así. Cuando podrías tener el cuerpo mamado, no creo que él hubiese preferido estar así gordo. Bueno, este tema no me dejó satisfecho, este tema no me dejó así las cosas claras y a lo mejor por eso estoy delirando, pero me pareció súper raro este tema. Si hay alguna explicación que esté súper lógica y que tenga aquí la explicación literalmente de Jesucristo, déjenmelo en los comentarios, por favor, porque aquí yo me quedé en las nubes. No sé qué chingados estaba haciendo Valentine con un cuerpo gordo cuando podía simplemente cambiar por uno que estuviera chingón. No lo sé, no lo entiendo. Y hablando de cosas chingonas, quiero hablar de Dio, pero vamos a hablar de algo negativo de Dio. Y es que no me gustó que tuviésemos a Dio, un personaje tan chingón, tan importante, que todos amamos, todos amamos a Dio. No hay nadie que aquí que odie a Dio, si tú odias a Dio, vete del video, por favor, porque aquí todos amamos a Dio. Como por qué pusieron a Dio y literalmente no hizo nada a Dio. Porque no hizo nada. El Dio original murió en vano. En vano. Casi mata a Valentine, sí. Casi lo mata. Pero fue importante, ¿por qué? Por dos capítulos. Y murió atropellado por un tren. Y después, bueno, eso lo quiero dejar para el final, lo del Dio del otro universo. Pero ese Dio también fue bastante decepcionante. Bastante decepcionante. El tema es que, ¿para qué metes a un personaje si no lo vas a usar? Casi no fue relevante. Dio casi nada, o sea, no tuvo casi nada de participación. Sí lo veíamos, casi cada cinco mangas decían, oh Dio es un chingón, Dio puede manejar el caballo de una manera espectacular, lo maneja como nadie. Y Dio quedó en segundo lugar, quedó en primer lugar, Dio está compitiendo. Sí, sí. Pero eso fue en el tema de la carrera. Es decir, fue relevante estando encima de caballos. Fue relevante estando encima de caballos. Pero en la trama en sí, no fue tanto. Casi nada. O sea, en el tema de pelear con Valentine. O en el tema de encontrar las partes. Literalmente encontró un ojo por suerte. Y ya está. Eso fue todo lo que hizo. Me pareció bastante patético la participación de Dio. ¿Y por qué? Por ejemplo, vimos a Abdul. Y literalmente Araki dijo, este vato no va a hacer nada, no lo quiero meter aquí. No va a ser relevante, mejor lo saco. Y lo sacó como en el capítulo, en el manga 3 o 4, ya ni me acuerdo. Pero lo sacó en los primeros mangas, al inicio de la carrera. Dijo, no sirve, no lo quiero meter, no le quiero dar nada de protagonismo a Abdul. Mejor lo saco. Y sinceramente me parece bien, me parece bien que si no le vas a dar protagonismo a alguien que ha sido importante antes, mejor no lo metas. Mejor no lo metas. Bueno, ahora sí hablemos de la batalla final, final, final. Jairo y Johnny contra Valentine. A ver, bueno, primero me quiero repetir de que solo Johnny y Jairo le podían ganar a Valentine. Tal vez le ganaba a otro usuario, pero era demasiado complicado. Los que le podían hacer daño de verdad, de verdad, eran estos dos, los dos protagonistas. Se me hizo demasiado conveniente. Pero segundo, segundo, quiero decir que en sí la pelea a mí me encantó, me fascinó, me mamó. Cuando estaba viendo esa pelea, cada maldita página la gozaba como si fuera la última. Literalmente, de las mejores peleas que he visto. Es espectacular. Y fue increíble, increíble. Y el hecho de que D4 sea tan raro, sea tan horrible, sus poderes sean tan complicados, hacía que fuera tan genial todo. La verdad. Porque hacían que cada vez que Jairo o Johnny le hicieran algún daño al presidente, él simplemente se iba a otro universo rapidísimo, en dos segundos, y volviese y estuviese recuperado. Así que hacía que nosotros estuviéramos como un golpecito, no le va a hacer nada. Nosotros pensábamos, ese golpe que le cortó la mano no va a hacer nada, porque se va a ir para el otro universo y va a volver. Entonces pensábamos que todos los esfuerzos eran prácticamente en vano. Que tenían que matarlo bien, tenían que matarlo disparándole bien, bien, bien. Y la muerte de Jairo fue de las cosas más espectaculares hechas en Jojo. Porque no creía que Jairo fuese a morir. Yo pensaba que Jairo iba a quedar vivo, era mi personaje favorito, me encantó. Y cuando lo matan, ufff, cuando lo matan. Y lo que más me dolió fue que después, cuando Johnny le tira la bala infinita y le pega al presidente, y entonces el presidente ya está prácticamente vencido, regresa al universo original, al universo de base, y le dice a Johnny que él puede traer de vuelta a Jairo. Y en ese momento yo dije, no, no. En ese momento yo dije, 100% que lo está engañando, 100% que lo está engañando. Pero sinceramente, tenía, no 100%, tenía 99% de seguridad que lo estaba engañando. Pero tenía 1% que decía, trae a Jairo de regreso, traelo de regreso. Y mira que a mí me gustan los finales tristes, a mí me encantan, me maman los finales tristes. Pero yo quería que Jairo regresara, yo quería que Jairo regresara. No lo quería ver muerto. Y cuando el presidente nos da la explicación y nos da los argumentos de por qué él es bueno y nos dice que no mató a Steele, yo dije, claro que sí, el presidente sí tiene palabra. El presidente sí nos mostró algunas cosas de que él sí tiene palabra, de que él sí tiene morales. Ojalá que cumpla. Tenía 1% de posibilidades. Y la verdad que como a Johnny, el presidente también a mí me estaba convenciendo. Me estaba convenciendo totalmente. Yo decía, por favor, que sea cierto. Si nos han mostrado algunas pruebas de que es verdad, de que va a ser algo bueno. Y cuando Valentine le tira el spray a Johnny para que se lo eche al caballo y para que se recupere su mano, yo dije, le creo más. Le creo un 50% ahora, le creo un 50%. Y la verdad que toda la historia del presidente para persuadir a Johnny, a mí me persuadió. A mí me persuadió. Yo dije, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Sí va a traer a Jairo de regreso. Sí lo va a hacer. Sinceramente, si yo hubiese estado en la posición de Johnny, sí lo hubiese creído. Y no, yo no soy tan inteligente como Johnny, que agarró una pistola que estaba ahí y se la tiró al presidente y sabía que dos pistolas, que son las mismas, pero de universos diferentes, no pueden existir en el mismo. Así que le tira la pistola y le dice, recógela. Si tienes otra pistola escondida, va a pegar con ella y van a explotar, se va a deshacer. Y en ese momento, Valentine se saca la pistola. Dios mío. En ese momento, Valentine se saca la pistola y le dispara a Johnny y le pega varias balas. Yo dije, no, hermano, cómo puede ser, cómo puede ser. Yo sí le creía, yo en ese momento sí le creía. Y por suerte, Johnny no murió. Por mucha, mucha, mucha suerte, Johnny no murió. Y Johnny le terminó ganando al presidente. Me pareció un final espectacular la muerte de Valentine. Porque lo vuelvo a repetir, a mí me maman, a mí me fascinan los finales tristes. Y el hecho de que Valentine muriese, también nos está diciendo que Jairo también murió para siempre. Y a mí me puso muy triste que mi personaje favorito muriese. Me puso muy triste en ese momento. Pero... Sí. Aquí fue donde la cagó. Aquí fue donde la cagó exageradamente, Steele Ballron. La cagó. Que esta historia no se acabase con el presidente Valentine, fue el peor error de todo Jojo. No me gustó, para nada. Sí, obviamente yo quería que después Johnny terminara la carrera y ya. Pero... Que tuviésemos a Dio. Que tuviésemos a Dio otra vez fue tan innecesario. Fue tan innecesario. Vuelve Dio de otro universo y tiene a... ¡Sawardo! Y ese Dio... No... Es que... Es que esta historia para mí no... No tiene ya propósito. Ya se acabó. Ya el ganador es Johnny. Ya... ¿Por qué tienes que meter a Dio? Sinceramente. Fue en el momento que yo dije... No puede ser. ¿Por qué metes a un personaje que literalmente... Ha sido el villano final tantas veces? Ha sido importante tantas veces. Y este final con la muerte del presidente fue tan buena. Y no. No acaba con esta. Tienes que meter a Dio otra vez. Y la gente me dice... No. Araki odia a Dio. Araki ha dicho en entrevistas que él odia a Dio. Chupame la pija. Chupame la pija. Literalmente Araki trae a Dio a casi todas las partes de Yo-Yo. En casi todas las partes de Yo-Yo es relevante. Ya sea él el protagonista. El enemigo final Dio. O ya sea el hijo. O ya sea sus hijos. O ya sea su plan. Casi en todas las partes Dio es determinante. Y me vas a decir que lo odia. Me vas a decir que lo odia. Chupate una pija. Chupate una pija. Aquí es cuando yo digo que Araki está enamorado. Enamorado de Dio. Así como el creador de Naruto estaba enamorado de Sasuke. Araki está re que enamorado de Dio. De Dio-ta. Algo que me sorprendió. Y que me pareció hasta como muy conveniente. Fue que la primera vez que Dio usó su stand de parar el tiempo. Literalmente yo ni dijo. Ah. Su habilidad es parar el tiempo. Ah. Ya. Una vez lo usó. Una vez lo vi. Y ya lo deducí. Y además. Además. Dedució exactamente que Dio podía parar el tiempo 5 segundos. No. Pinches mames. No. Exageradamente conveniente. No me podes venir a decir aquí que. Es su inteligencia. Y que. Y que. No. Te lo hubiese terminado comprando. Si Johnny hubiese dicho algo así como. Creo que. Para el tiempo entre 4 y 7 segundos. Más o menos un estimado te lo hubiese valido. Pero Johnny literalmente dijo. Creo que Dio puede parar el tiempo. Por ahí. Por ahí por unos 5 segundos. No jodas. No jodas. Cuando los stand de los crusaders. Que supuestamente eran los que estaban más chetados. Y eran los más inteligentes de la vida. No sabía ni qué chingados estaba pasando. No sabía ni por qué. Dio se meneaba de un lado a otro. Como nada. Se meneaba teletransportándose para Sia. Y Johnny lo miro una vez y dice. No. No sé. No sé. Es parar el tiempo. La habilidad de este vato. Es parar el tiempo. Y además son 5 segundos. Demasiado exagerado. Conveniente. Lo bueno de esto. Es. Que Dio le terminó ganando a Johnny. Y me gustó. Me gustó porque. Se me hacía demasiado conveniente. De que Johnny. Le pudiese ganar a Dio. De que pudiese saber cuál era su poder. Cuál era su stand. Así. En 2 segundos. No. No me gustó para nada. Me pareció demasiado. Demasiado. Cuando Dio le gana a Johnny. Yo dije. Sí. Esto tiene lógica. Esto tiene 100% de lógica. Me encanta. Pero bueno. De aquí. Pasando al final. Al final. La estrella del manga de Steel Ballron. ¿Quién es la estrella de Steel Ballron? Me podrás decir. ¿Chairo? Me podrás decir. ¿Johnny? Podrás decir que es el presidente Valentine. ¿Podrás decir que es Dio por ganar la carrera y por ganarle a Johnny? No. 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 La estrella de Steel Ballron. Es Lucy. Vato. ¿Cómo chingado Lucy? ¿Cómo chingado una niña de 14 años? Le gana a Dio con saguardo. Los Stardust Crusader tienen que aprender de una niña de 14 años. Esta niña de 14 años agarró parte del cuerpo de Jesucristo. Se la llevó a Johnny y a Jairo. Y además de eso. Ella mató a Dio. A Dio. Que ni Johnny le pudo ganar. Sí, le ganó de una forma tramposa. Agarró la parte que existía en el mundo. Y se la acercó. Y con eso iba a explotar. Sí. Pero tenés que tener la inteligencia. Tenés que estar ahí vivo para hacer eso. Y es que además de esto. Además de que mató a Dio. Ella le quitó las partes al presidente Valentine. O sea, tenemos aquí que darle algo de crédito a Lucy. Que Lucy es la pinche crack de este manga. Lucy es la crack de este manga. Literalmente es la estrella. Es la estrella. Para mí. Ella es la estrella. El personaje más importante. El personaje que hizo más. Con menos. Esa es la clave. El personaje que no tenía nada por hacer. Parecía que no podía hacer nada. Y fue la personaje que más hizo. Con lo que tenía. Porque no tenía nada. Era una niña culo cagado de 14 años. Y mató a Dio. Y mató a Dio. Y mató a Dio. Por Dios. Espectacular lo de Lucy. El mejor personaje. El best-top personaje de Stilberron. El personaje estrella. El personaje que todos. Decimos. Que chingados. Que es esto. Por qué. Por qué. Tiene que ser tan crack. De repente Lucy va bajando las escaleras. Se lo tira. Y Dio. Lo abre. Y dice. No joda. Intenta parar el tiempo. Lo para. Pero después. El cuerpo le pega y muere. No. Lucy es una maldita crack. Lucy. Lucy es una maldita crack. Bueno y entonces. ¿Cuál es mi opinión. Acerca de la totalidad de Stilberron. Mi opinión. Es que está sobrevalorada. Mi opinión. Es que. La gente pinta a Stilberron. Como si es una obra super maestra. Como si es una obra que no tiene ningún error. Pero en realidad. Si tiene varios errores. Y en realidad. Es muy buena. Pero tampoco es la cosa que pintan en redes sociales. De que. Uff. Te tienes que leer Stilberron. Porque te va a cambiar la vida. Porque. Uff. La espectacularidad de Stilberron. Tampoco nos pasemos. Tampoco. Nos pongamos a decir aquí. Que Stilberron. Es la obra maestra. Que cambia la esencia del mundo. Y cambia la sociedad. Stilberron es muy bueno. Me ha gustado. El arco. De. T4C. Me parece. El mejor arco. De un villano. De todo yo. Pero. Stilberron. No se me hace aquí. La singularidad del planeta. Se me hace. Un manga. Muy bueno. Un manga. Que disfruté bastante. Pero. No es el mejor. Y. Es discutible. De que. Es la mejor parte de yo yo. O no es la mejor parte de yo yo. Es discutible. No como la gente de redes sociales. Que dice que Stilberron. Es la mejor. Y no hay discusión. No. Si es discutible. Si es discutible. En algunas partes. No me pareció aquí la gran cosa. Pero bueno. Estas fueron. Mis primeras impresiones. Si fallé en algo. Si dije algo así. Bastante ilógico. Déjame en los comentarios. Dime. No tiene sentido. Esto. También déjame saber. Que tú piensas de Stilberron. Es la mejor. O no es la mejor. Depende de que tan bien le vaya esto. Vamos a ver si hacemos otro contenido. Así bastante largo. Que. Dudo que este le vaya así. Espectacular. Pero. Creo que le puede ir. Algo bien. Con los clips. Pienso que puedo hacer algo bueno. Con los clips. Así que. Si te gustó. Por favor. Apóyeme bastante. Por favor. Por favor. Por favor.